Confirma diseñador plagio de vestido que usó Andrea Mesa El vestido rojo que encumbró a Andrea Mesa como Miss Universo sí es una copia de la creación original del diseñador libanés Nadie Molivera. En entrevista con Reforma desde Kuwait, el diseñador dijo que se enteró del parecido de la prenda creada por el michoacano Ibis Lenin por medio de las redes sociales. Es un vestido mío de la colección de hace cuatro años que de hecho usó Carrie Underwood en un show de ese mismo año. Llevo más de 17 años creando vestidos que han lucido mujeres en todo el mundo y creo que los verdaderos diseñadores no copian porque toma mucho tiempo y esfuerzo crear un vestido que lleve tu sello y tu identidad, señaló Olivera, de ascendencia mexicana. Aclaró que no conoce a Lenin, quien ha afirmado en varios programas nunca haber visto la creación del libanés. Por otro lado, hay un lado positivo de la historia, que mis diseños hayan llegado a lugares muy lejanos y a pesar de que ya es de otras temporadas, fuera copiado para una ocasión tan grande. ¿Tengo sentimientos encontrados respecto a lo que pasó? Declaró Nadim al periódico Kuwait Times, quien consignó el tema en una portada reciente. Con información de Fernando Toledo, Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.